hola gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de los gumis estamos en san vicente castellín la gumiván visita por primera vez la comarca de albayas si quieres conocer este pueblo con nosotros solo tienes que acompañarnos así que empezamos un poco más y pues nada pues ya estamos aquí en san vicens de castellet y nada vamos a colocar todo un poco ahora y vamos a acercarnos a la oficina de turismo que está nada aquí a 100 metros y vamos a preguntar qué es lo que se puede ver por el pueblo y alrededores y lo que nos deja el tiempo porque el tiempo está un poquito así medio medio y no sé qué nos va a dejar ver o sea que ahora os enseñamos lo que lo que se pueda y ahora no y como y 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 bueno gente pues estamos ahora ya en la plaza del ayuntamiento junto a la casa de la vila de aquí de san vicens de castellet y bueno nos encontramos a unos 160 metros de altitud y por primera vez los gumis visitamos con la gumival la comarca de albayas y estamos nada camino de manresa a poquitos kilómetros estamos unos 89 kilómetros de manresa y bueno está bien comunicados san vicens porque tenemos líneas de ferrocarril tenemos lo que es renfe y ferrocarriles de la enlita también tenemos la autopista la c16 cerquita tenemos la c55 que es por donde hemos venido con la autocaravana y venimos de la oficina de turismo que está casi a la entrada del pueblo junto justo al lado de la plaza de la generalitat y bueno aunque no haya mucha oferta turística aquí en el municipio pero vamos a hacer una rutita que es la ruta de la pedra y es a través de esta ruta podemos conocer el patrimonio y la historia de aquí de san vicens de castellet y porque a través de la piedra pues porque sobre todo a principios del siglo 20 pues se trabajaba mucho la piedra en esta zona y también hizo que se desarrollara el pueblo y creciera pues exponencialmente en pobreza en población de hecho ahora mismo están casi tocando los 10.000 habitantes vamos a hacer esta rutita y así conocéis con nosotros la historia de aquí del pueblo no 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 Música Dentro de la ruta que estamos haciendo a través de la piedra y el patrimonio de San Vicente de Castellet tenemos la iglesia de San Vicente que aparte de ser el patrón del pueblo que también da como la excusa por el nombre del pueblo que es San Vicente de Castellet la iglesia es de finales del siglo XIX de hecho la primera piedra se puso a finales del año 1879 y ya en el 1881 se inauguró el templo vamos a entrar aprovechando de que está abierta hoy día de misa Música 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 Bueno pues aquí junto a la plaza de Generalitat y del busto del presidente Masía pues acaba nuestro recorrido a través del patrimonio y la piedra como os hemos explicado al principio desde la plaza del ayuntamiento y nada espero que os haya gustado igual que a nosotros pues bueno y agradecer al ayuntamiento que al menos a través de este recorrido pues podemos conocer la historia y el patrimonio del pueblo así que muchas gracias y ahora sí que vamos a la GUMIBAN y pues nada hemos parado para hacer una pausa después de hacer el caminito de... ¿cómo se llamaba? lo de la... la ruta de piedra la ruta de piedra eso iba a decir yo la piedra lo de la ruta de piedra y hemos hecho una parada para comer un poquito que estoy haciendo unas hamburguesitas con una ensalada y luego nos vamos a ir a buscar el banco de jacinto que nos han dicho que está por ahí a la montaña y es un banquito que dice que montó un tal jacinto y vamos a ir a echar un vistazo a ver el banco pero antes vamos a comer que hay un poquito de hambre Buen provecho ¡Gracias! 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 Ya que tenemos por aquí el río Llobregat pues vamos a dar un paseíto a su vera y vamos a dar el paseo y nada, no sé cuánto tardaremos en dar la vueltecita por aquí porque hay un camino que hemos descubierto ahora y vamos a ver a dónde nos lleva ¡Gracias! 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 Y luego también Ken iC chal Hay una ermita y esta y al final hemos decidido su sí porque estaba camino muy hemos dicho tampoco es plan ahora pero estamos aquí estamos aquí aunque esta la vida de él señala no una noche no tampoco hay una frecuencia en los ferrocarriles y tampoco hay como por la noche no hay no hay servicio no pasa pero la verdad que no y no la verdad que no ha molestado mucho que muchas gracias por los mensajes que ha desecho llegar porque el anterior vídeo de masárez de la selva pues al final si al final cogí una buena gripe yo creo que es de los cambios de temperatura aunque ya en el vídeo en la tertulia final anterior pues ya se me veía un poco ya que me notaba pero sí sí luego ya al día siguiente me levanté que si parece que me había pasado un camión pero que ya estoy totalmente recuperado y bueno y lo dicho que muchas gracias por los mensajes de ánimo y ya está ha sido nada un machecito 48 48 horas ha sido nada empezar el tratamiento y al cuerpo es lo bueno que tiene no estar medicándose constantemente que a la mínima que ya el cuerpo y esto es nuevo pero si ya está ya bueno ya lo habéis visto en el vídeo que estoy pues como siempre un no parar que estamos pensando ya en el siguiente destino que estamos pensando a ver qué queremos hacer pues sí porque no sabemos si lo más seguro que tenemos para la zona de yeida pero estamos ahí sí porque ahora luego en marzo tenemos una quedada tenemos la primera quedada camper en el camping del pascualet que lo organiza los amigos de un paseo por las estrellas y bueno y son los eventos que tenemos en el marzo sí porque como nos gusta mucho socializar y conocer gente y compartir este estilo de vida que decimos que es muy bonito pues hoy nos apetece y vamos a pasar bien la gente que ya conocemos por instagram la mayoría sí sí bueno la mayoría por redes sociales y ahora pues nos vamos a desvirtualizar entonces pues estamos pensando a ver qué hacerla esta semana en la primera fin de semana de marzo y el siguiente ya tenemos quedada entonces pues bueno cogemos algo tranquilito el fin de este que viene para prepararnos para los pues a ver qué a ver qué estamos pensando porque hay tantos sitios tantas áreas de autocaravanas que están abriendo por el territorio estamos mirando a ver que un poco nos vemos limitados también un poco a la hora de grabar y de los vídeos y de prepararlos porque por la luz natural sobre todo porque a primera de la mañana aún hace bastante frío luego por la tarde bueno que ya hemos ganado una hora porque ya las seis y media de la tarde ya hay claridad pero claro ya se nota que la calidad de la imagen bajo un poco entonces pues bueno a ver si ya cuando también se cambie la hora ya final de marzo pues también ya las tardes hacen más largas y podemos ir a sitios un poco más grandes pues disfrutar más del día así del día también del exterior pero qué bueno que estamos disfrutando igual si no es dentro de fuera y si no pero al final con lo tocará disfrutamos siempre pues bueno gente lo dicho que si os ha gustado el vídeo pues pulgar arriba y después dejar un comentario y que ya habéis conocido un nuevo área con todos los servicios gratuitos y que podéis estar aquí y bueno y conocer los ambices del castillo que hay también aparte del pueblo aunque tiene la ruta de la piedra pero sobre todo en todo el entorno hay muchos caminos porque creo que era el parque de loba como si verdad para el lugar y hay muchas rutas por hacer también tenemos monserrat justo al otro lado la montaña o sea que lo único es el tiempo que el tiempo nos ha pillado así no podía hacer las rutas que queríamos hacer pero pero hay rutas para morir porque lo hemos dicho ha salido el sol pero al enfangarse el camino pues claro ya hemos dicho pues bueno que nos vemos el próximo destino adiós adiós